Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude evitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a ver Las mujeres quieren twerk, twerk Como villana, baby, twerk, twerk Un perreíto pa' mover, ey Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputas quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, ey Booty como tú sabes hacer, ey ¿Halo? Oye, guerra Escuchate esto La vicinita tiene Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca, una ratata Ella lo que quiere es que la ponga con un saco Caca, 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 caca Y en un estado termina de decir que, que, que Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputa quieren sex, sex Un perreito pa' mover, el Buri como tú sabes hacer, el Ballin' off, dude Change, swing, damage, blame Hold up Y aún no quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a ver Oh, ya, ya Tú solita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh, ya, ya Ya pa' moya, ya, ya Oh, ya, ya, ya Uh, ya, ya, ya Las mujeres tienen twerk, twerk Como Rihanna, baby, what, what Hola, como grande mueve la cola La tempeca y la abuela con rola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola, la moneta Tuvo tu nombre, yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mate y no sé por qué Mami, es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando te... Down, south, hood, baby Big or girls go crazy Go, 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 go stupid But you smart like an A-plus student Down, down, right down Looking for my love, right now Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca las amigas Las mujeres tienen twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un parredito pa' mover No, bitches She got this, I got a grip for A lot of hands, don't need to have more I know it's sweet, I like that Get your fuck out of more Coño Coño Dicco De tu me... District de hu mars . What? 3 What?